belleza y salud andan juntas entonces tenemos muchos recursos hoy la tecnología ayuda mucho a poder cambiar cabello saludable desde la primera aplicación natura lumina entrega esos resultados de verdad sin duda y juliana domínguez nuestra científica especialista en cabello va a revelar todo sobre la biotecnología protea exclusiva de natura lumina la inteligencia de la naturaleza es súper inspiradora la telaraña es un ejemplo de eso sabían que los hilos de una telaraña son cinco veces más fuertes que el acero y más flexibles que el nylon o sea fuerza y flexibilidad todo lo que el cabello precisa exacto entonces recreamos en laboratorio una proteína con las mismas características de la telaraña que llamamos biotecnología protea ella es capaz de rellenar el cabello de adentro hacia afuera en la medida exacta ni más ni menos julie cuéntanos un poco sobre los resultados ellos fueron comprobados de verdad por una tecnología exclusiva llamada microtomografía que observa el interior del cabello donde la gente no ve como si fuera una radiografía del cabello identificamos una reducción de hasta 70 por ciento de la porosidad interna del cabello desde la primera aplicación del tratamiento con natura lumina eso este es el secreto de natura lumina les dejo mi invitación para que ustedes puedan experimentar y comprobar los resultados también en los próximos episodios vamos a conocer todos los sistemas de tratamiento de natura lumina acompáñenme luz lumina acción TU TE REAL